Capaz de darlo todo, hasta la propia existencia. El apóstol San Pablo lo vivió de un modo muy particular, camino a Damasco. El corazón de Jesús, que ya estaba unido a toda la iglesia, sale a su encuentro diciéndole, «Saulo, ¿por qué me persigues?» Este corazón quiso unirse a todo hombre y mujer que sufre dolores, angustias y tristezas de cualquier tipo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El corazón traspasado por nuestros pecados y por nuestra salvación es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es el lugar más precioso en donde toda la iglesia encuentra cobijo, porque de este corazón nació ella, desde lo alto de la cruz.